Amigos y amigas, les saludo a Rodolfo Castañón, candidato a diputado por el Departamento de San Marcos. Si queremos el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro departamento, marquemos con una X los símbolos de la una y la gana. Queremos seguir trabajando por los niños, por las mujeres, por el futuro de Guatemala. Quiero decirles que nos comprometemos a seguir trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos. Apoyamos a este partido porque se merecen estar en un buen lugar. Esta carretera estaba en el abandono y la verdad los felicito por este trabajo que han hecho. Por eso voy a seguir luchando en el Congreso de la República. Este 11 de septiembre, Europa es decisivo.